Y continuamos nosotros con más aquí en Vida y Estilo. Y bueno, yo ya estoy platicando con el doctor Andrés Martínez, quien es nuestro ginecólogo de cabecera para nosotros y todos los televidentes, porque es importantísimo estar al tanto de nuestra salud. Muy bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. La verdad que también ando bien emocionado por haber estos chavos. Vamos todos a cantar. Es que, ¿a poco no? Son muchas, ahora sí que multigeneracional. Así es. Yo sí me acordé de todos los integrantes de los de Timbirich, porque les decía que era ellos tres, y luego Edith Márquez, Thalía, Paulina Ruiz, y me falta uno. Donde me dejaron a Vivi Gaitán, que ya es como la segunda o tercera generación, pero por ahí va. Y Diego, Diego Schoening. Ese, Diego Schoening. Bueno, muy bien. Hay que cuidarnos y alimentarnos bien, porque la memoria está ahora, así que a todo lo que da. Y bueno, pasando a la salud, que como mujeres debemos de cuidarnos, apapacharnos y sobre todo estar muy al pendiente y siempre en comunicación con nuestro especialista, bueno, pues vamos a darle lectura a las llamadas que muy amablemente nos hicieron llegar nuestros televidentes. Aquí nos dicen, de los estrógenos, cuál puede ser el menos posible que cause problemas de embolia. Tiene 53 años. Ah, bueno. Es que fíjate que como quiera, siempre las hormonas pueden tener un… Por ejemplo, las hormonas como los estrógenos están contraindicadas en las personas que tienen alto riesgo de tener problemas de embolismo, ¿verdad? Como quienes, pues pacientes diabéticos, pacientes obesos, pacientes que tienen muy mala circulación en eso. Pero dentro de los estrógenos que se dan en la menopausia, hay unos que son menos, por ejemplo, los que se ponen en la piel, las cremas, se ve que producen mucho menos problemas en relación de embolismo, definitivamente. Perfecto. Pero aún así es el que nos indica en nuestro medio. Así es. Pero los de la crema, los de la piel, cuando se aplica a tomados… Preferentemente. Así es. Hay menos riesgo. Es que de pronto llegamos a… Yo espero llegar, pero llegamos las mujeres a la edad de la menopausia y a lo mejor en el grupo de amigas dicen, oye, mira, prueba esto o a mí me dieron esto. Entonces… Eso es lo típico. Hay que tener cuidado. Así es. Muy bien. Dije yo, ojalá. Y aquí va a estar Chavique con el bochorno de la menopausia. Bueno, tenemos otra llamada. Dice, traigo como infección, me arde en la alergenital, tiene un poco de comensión y hay desecho. Aún así no se mancha la pantaleta o la ropa interior. ¿Qué se puede hacer? Esta paciente padece diabetes y tiene 35 años. Bueno, fíjate que tiene todos los síntomas de un cuadro de candidiasis, o sea, de hongo, y más en la paciente diabética es más frecuente la candidiasis. Entonces, ella se debe de poner, pues, por ejemplo, un óvulo de caden y caden crema externa, también por fuera si tiene molestias, pero tiene el cuadro típico y más siendo ella diabética con más ganas, ¿verdad? Otros pacientes que son más frecuentes que pueden tener candidiasis, pues, son, aparte de las diabéticas, en el embarazo se facilitan mucho las infecciones por cándida, la humedad, personas que hacen mucho ejercicio y que usan un licra, es más fácil que se presente la candidiasis, o también después de haber tomado antibióticos se puede ver la candidiasis. Ok, doctor, ahora hablando, esta no es pregunta, pero ahora sí que va de mi cosecha. En este mes estamos celebrando el Día Mundial de la Diabetes y todo noviembre, pues, se celebra el mes contra la diabetes. ¿Hay algún cuidado especial que las mujeres deban de tener quienes padecen diabetes? Decir, bueno, yo tengo que tener especial cuidado con esto, quizá pueda haber variado mi ciclo menstrual, algo que pueda variar. Bueno, yo creo que antes de abarcar eso que me estás preguntando, yo creo que lo mejor es prevenir, ¿verdad? Que se te dé la diabetes, porque como sabemos, la diabetes, estamos en número uno, junto compitiendo con Estados Unidos a ver quién tiene más diabéticos en proporción de habitantes, ¿verdad? Y esto se previene totalmente, pues, con una buena dieta y haciendo ejercicio. Y ya desde el punto de vista ginecológico, definitivamente la paciente diabética tiene más problemas que cualquier otra persona. O sea, la persona diabética, o sea, no es una persona completamente sana. Y aún controlándose tiene más problemas, ahora no se diga si no se controla, ¿sí? Claro. O sea, se facilita más los problemas de embolismo, se facilita más problemas de candidiasis, se facilita más problemas de infartos, de cáncer. O sea, por eso yo recomiendo mucho, pues, es mejor prevenir, ¿verdad? O sea, es el control de su dieta y el ejercicio, definitivamente va a prevenir la obesidad y la diabetes. Así es. Así es. Bueno, y ahora tenemos otra pregunta que dice, ¿tengo placenta pasiva? Previa. Ah, bueno, previa. Yo iba a decir que es placenta pasiva. Placenta previa. Tengo sangrados leves, tiene 32 semanas de embarazo, ¿qué cuidados debe tener? ¿Qué es la placenta previa? Bueno, entonces, ella tiene 32 semanas de embarazo. Sí. Y ella tiene placenta previa. La placenta, pues, en primer lugar, es el órgano que va a nutrir al bebé, ¿verdad? Este, la placenta, entre más se aleje, más retirado del cuello de la matriz, o sea, la parte inferior de la matriz, es mejor. A eso se le llama placenta previa, cuando está en la parte inferior. Si la placenta se implanta en la parte más alta del útero, eso tiene mejor pronóstico y eso no es placenta previa. Entonces, ya quedamos placenta previa en la parte que está abajo la placenta, en la parte cerca del cervix o sobre el cervix. Estas pacientes, se puede diagnosticar la placenta previa desde etapas tempranas. La placenta se ve a partir de la semana 12, ¿verdad? Y son pacientes que van a estar sangrando durante el embarazo. Es importante, hay grados, la que está comprimiendo completamente el cervix, son los que tienen más sangrados durante el embarazo. Es muy importante el reposo, que no caigan en anemia, que estén tomando hierro, inclusive a veces hasta tener sangre preparada, no tener relaciones, no hacer ejercicio. Y otra cosa mucho, muy importante que la placenta previa se asocia también con un problema que se llama acretismo, la cual el acretismo quiere decir que la placenta se mete de más al útero. Entonces, las pacientes con placenta previa deben de hacerse un ultrasonido especializado para estar seguros si tienen acretismo o no, porque muchas veces cuando tienen acretismo, este tipo de problemas terminan en esterectomía, ¿verdad? Y son sangrados muy fuertes que pueden poner en peligro la vida. Entonces, sí es importante descartar una paciente que tenga placenta previa, que no tenga acretismo y eso se puede hacer por medio del ultrasonido. Y la esterectomía, hemos hablado previamente de esto, pero ¿qué es una esterectomía? Es quitar la matriz, es quitar la matriz. Porque hay veces que la placenta, hay de cuenta que se metió de más al útero y que ya no se puede desprender, ¿verdad? Y entonces empiezan a sangrar, sangrar, sangrar y a sangrar, sangrar. Entonces, la única manera es quitar el útero, o sea, hacerle una esterectomía. Pero todo esto puede ser prevenible, siempre y cuando lo detectemos a tiempo y vayamos regularmente con nuestro médico. Así es, sí. Perfecto. Pues ahí tienen las preguntas. Muchísimas gracias, doctor, para acompañarnos el día de hoy. Y en la pantalla está apareciendo toda la información. De verdad que no hay que jugar con nuestra salud y más como mujeres hay que querernos, apapacharnos y ahora sí que estar siempre en contacto con nuestro especialista. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias por la llamada. Quédense con nosotros porque continuamos con mucho más aquí en Vida y Estilo. El Deportivo Colinas te invitan a la gran carrera Colinas este próximo domingo 23 de noviembre a sus 5, 3 y 1K a partir de las 8 de la mañana dentro de la colonia Colinas de San Jerónimo. Cupo límite para 650 corredores, radio y televisión de Nuevo León y el Deportivo Colinas apoyando el deporte. Ah, vas, 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 no, vas tú y luego... Así como lo escucharon, este 1, 3 y 5K, pues bueno, ya sabe que es el próximo 23 de noviembre. Por supuesto, nuestra primera carrera de radio y televisión de Nuevo León ya está hecha la invitación. Marque los teléfonos que estarán apareciendo en pantalla y también al 2020-8865 en nuestro call center para que le den información. Recuerde que el cupo es de 650 corredores. Lo esperamos este próximo domingo bien tempranito e incluso puede pedir informes en las tiendas y no vas por. ¿Quiere esta playera? Ya sabe dónde. Carrera de radio y televisión de Nuevo León, 1, 3 y 5K. Y ahí vamos a estar, por supuesto, todos nosotros desde bien temprano listos para correr y muy guapísimos, por supuesto, porque como siempre, pues yo le agradezco a Trendy Nuit porque ahí está lo último de la moda para que vayas a checar toda la colección que ya tienen que está espectacular. O bien, lo puedes buscar a través de su página de Facebook, ahí bien sencillo, Trendy Nuit y ves todas las imágenes de la colección completa. Así es, y desde luego, cuando se trata de belleza, bueno, pues ya tuvimos aquí durante el programa nuestro experto Miguel Ángel Changuila y yo le quiero agradecer a todo su equipo de profesionales que siempre se encargan de nuestro arreglo personal. Así es, y también saludar a la gente que nos siguió a través de la señal de Mexicanal. Un you got it in take it away. Un saludo de paisanos. Por supuesto, y a nuestra producción por hacer esto posible y a usted por compartir este momento con nosotros. Ya lo sabe que sea feliz porque es gratis. Y eso sí, agarre sus tenis porque nos vemos en la carrera este próximo domingo 23 de noviembre. Quédese con la mejor programación del mejor canal del mundo. Por supuesto, Radio y Televisión de Nuevo León, Canal 28. Hasta aquí en nosotros, Vida y Estilo. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Buena vibra.